En la mañana de Ecomedios y con la conducción de Hugo Grimaldi, ahora mismo comienza Periodismo a Diario. Ya tenemos todos los diarios sobre la mesa y a partir de este momento empezaremos a cruzar sus títulos, a comparar notas y fotografías, a recomendar columnas y a sumarle contexto a la información. Por AM1220 y hasta las 11, le contaremos qué se dice, qué no se dice, cómo se dice y por qué. De lunes a viernes, en Periodismo a Diario, le acercamos el kiosco a sus oídos. Periodismo a Diario Muy bien, 9 y 5 de la mañana, cubiertos de humo aquí en el centro de la ciudad de Buenos Aires. Mucho olor, el viento trae humo desde la reserva de Punta Lara que se está incendiando desde ayer. Los bomberos no pueden apagar ese fuego, se extiende, hay en este momento realmente mucha incertidumbre. Los bomberos de Punta Lara afirman que el incendio fue provocado por pescadores que quisieron calentar agua y prendieron una hornalla o algo por el estilo, o fuego allí en la reserva. Esto se extendió y el humo en este momento no sólo está sobre buena parte de la ciudad de Buenos Aires, uno huele a quemado permanentemente, sino que se ha extendido y ha generado problemas en algunas rutas. Por ejemplo, en la autopista Ezeiza Cañuelas. También en la ruta 6, que es la ruta que nace allí cerquita del cruce de Echeverry, cerca de La Plata, y que después se extiende como un gran anillo hasta la ciudad de Zárate. Bueno, la parte más sur de esta vía, que a veces es autopista, a veces está más rota, a veces menos, pero que es una autovía de circulación, sobre todo de camiones, está también cortada al tránsito. Es decir, el humo nos está provocando esta gran cerrazón que tiene un correlato también desde el lado político. Y acá vamos a meternos en los titulares del día porque efectivamente en algunas de ellas hay mucha niebla, se ve bien poco, se entiende poco en algunas cuestiones. Me refiero fundamentalmente a esta historia que hoy destapa de casi todos los diarios, la investigación que se está haciendo sobre el acuerdo del gobierno con el correo empresa de Franco Macri que se presentó en convocatoria de acreedores en el 2001, bueno, y hoy por hoy, hace unos meses, acaba de hacer un arreglo que ahora está en manos de la justicia. Bastó que una fiscal dijera, yo no convalido este acuerdo porque aquí hay una quita asombrosa, que si uno la proyecta al año 2033 estaríamos hablando de 70.000 millones de pesos, y eso es un número verdaderamente brutal, bueno, esto generó realmente una gran conmoción. Ahora uno escucha otras voces diciendo que los concursos no se pueden indexar, que no se pueden dolarizar, que la ley de quiebras no lo permite, que esta licuación de pasivos que viene desde el año 2001, 2002, hasta ahora, en buena parte, tiene la culpa el Estado anterior, es decir, el que manejó Dualde, Néstor Kirchner o Cristina de Kirchner, que nunca hicieron los requerimientos para cerrar el concurso, que tampoco pudo ser cerrado para el resto de los acreedores, porque el Estado es el mayoritario en este caso. Bueno, toda esta historia que tiene todo este trasfondo, tiene obviamente un correlato judicial, que les reitero, está en este momento en investigación y en vías de aprobación, y un correlato político, correlato político que ayer explotó, inclusive con una lluvia de juicios penales que se le plantea a Franco Macri, al Estado, a Mauricio Macri, a Oscar Aguad, Ministro de Comunicaciones, etcétera, etcétera. Sí, esto lo van a ver prácticamente en todas las portadas de los diarios. Lo tenemos en Clarín, en La Nación, en los diarios económicos quizás un poco más chicos, pero en la etapa de Página 12, por supuesto, pero nadie puede eludir la cuestión. Por lo gravoso para el Estado, porque se ha licuado muchísima plata que no ha cobrado el Estado que somos nosotros, es decir, plata que el Estado tendría que haber recuperado y nunca recuperó, y ahora esto que una fiscal dice que no se debería aprobar. Así que varios planos para esta cuestión, en un ratito lo vamos a tratar de hablar con Rafael Saralegui, con algún experto, en lo posible, con algún funcionario, porque ayer Oscar Aguad, el Ministro de Comunicaciones, dijo que quería citar a los referentes de la oposición para explicarle. Otro tanto desde el Congreso lo están pidiendo que vaya. Digo, esto va a tener que resolverse políticamente. Y acá una vez más el Estado ha fallado en la comunicación. Me refiero al gobierno, no al Estado, al gobierno. Ha fallado porque se ha dejado primerear con números que son verdaderamente escalofriantes. Y si no se dejó primerear políticamente por los números, porque verdaderamente esto no es así, a la sociedad le queda finalmente la sensación de que todos son iguales. Y esto en Río Revuelto le genera al kirnerismo que es, hoy por hoy, quien más tiene que acudir a los tribunales, realmente algún alivio de tipo político. Así que hay varios planos que tenemos que ver en esta cuestión. Les reitero, la quiebra, la convocatoria del correo, tema principal. El incendio en Bundalara ya lo mencionamos. Ayer el Presidente estuvo en la Patagonia con 6 gobernadores opositores, incluida Alicia Kirchner, después vamos a contar de qué se habló allí. Vamos a precisar que son los controles de aduana, los nuevos, los que se van a poner ya este fin de semana en marcha en Ezeiza, fundamentalmente. Ayer dijimos que había aparecido en el boletín oficial. Bueno, hoy los diarios traen precisiones, inclusive el tema del día del diario Clarín va en esa línea. Tenemos inflación que fue inferior a la esperada. Ayer con Néstor Sibona hicimos una nota con Marina Dal Poyeto y hablábamos de 1,6, 1,5, bueno, finalmente fue 1,3. El INDEC ha precisado ese número y después vamos a ver, porque ya he bajado aquí en mi computadora las planillas del INDEC, cuánto da en cada rubro específicamente. Ayer los bancos oficiales, sobre todo el Ciudad y la Nación, hicieron saber que salen con planes de tarjetas de crédito a 50 meses a una tasa de 19%. Con el costo extra que puede haber por algunos productos, etc., esto podría llegar al orden del 24, 25, pero siempre en línea con lo que es la inflación esperada. 19, me parece que como viene la mano inflacionaria para este año, sería una tasa negativa muy buena para los deudores, por lo menos durante el primer año. Después el gobierno confía que baje y entonces, bueno, el que se quedó tomado al 19 tendrá que pagar una tasa positiva hacia el futuro, pero esto es toda una especulación. En principio salieron a marcar la cancha en materia de tasas de interés. Ayer hubo un acuerdo minero, la Nación con las provincias, para tratar de incentivar las inversiones, así se dice. Los hijos de Lázaro Báez cambiaron de abogado, después también lo hablamos con Rafael. Otro tanto hablaremos del caso de Milagro Sala, porque está en la Corte. Ayer Susana Malcorra, la canciller, dijo que espera que esto se resuelva antes del 25, del 22 de mayo, mejor dicho, que va a venir la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Así que este también es otro tema donde se enlaza obviamente la política con la justicia. Y de esto vemos mucho, lo venimos viendo desde el año pasado y también ocurrirá este año. Y hay algunos temas también del deporte, que uno los pone sobre la mesa porque no lo tenemos a Gerardo Puy, que está de vacaciones. Entonces, fundamentalmente la sublección sub-20, de eso yo les quiero precisar que mañana no se ha logrado, no se ha conseguido, que los partidos entre Argentina y Venezuela y Brasil y Colombia se jueguen al mismo horario. ¿Por qué motivo? Después les voy a explicar exactamente con los números de los goles a favor, en contra, etcétera, etcétera, y puntuación de cada uno, pero depende del resultado de los dos partidos para que se consagren los cuatro finalistas al Mundial de Corea. Así que ya están metidos Uruguay, Ecuador, y las otras cuatro plazas, las otras dos plazas, mejor dicho, se tienen que dirimir entre tres equipos, Brasil, Argentina y Venezuela. Argentina y Venezuela juegan entre sí, lo harán primero, un 17.30 de mañana sábado, y después, a la finalización de ese partido, 19.45, jugará Brasil con el más débil del torneo, Colombia. Y ahí hay un juego de resultados que después les vamos a comentar. A un año de lo que sucedió en Venezuela, con aquel micro que llevaba al plantel de Huracán, que volcó en una ruta, ayer, justamente el plantel de Huracán pasó su sobra en un avión rumbo a Córdoba. Córdoba demoró una hora en la salida por problemas climáticos, luego el avión llegó al aeropuerto de Córdoba, dio una vuelta bien larga durante más de media hora, y el piloto, o porque se lo habrán pedido, decidió volver a Buenos Aires. Los jugadores se asustaron, pensaron que había problemas con el combustible, bueno, etcétera, etcétera. La tragedia del Chapecoense es la que verdaderamente todavía está presente. Bueno, llegaron, decidieron no volar de nuevo para ir a jugar un partido con talleres de Córdoba que se suspendió. Y hablando de avión, otra de las novedades de la mañana es esto que está en todos los canales de televisión, este avión de Aerolíneas Argentinas que estaba en Nueva York y camino a la cabecera de pista para iniciar el despegue, se le incendió una turbina, hubo verdaderamente escenas de mucho pánico arriba del avión, inclusive filmaciones, etcétera. Nada ocurrió, finalmente, más allá de un incendio inmediato, que se apagó prácticamente al instante, pero el avión se quedó varado en Nueva York, y los pasajeros también. Y como arriba de ese avión iba Axel, un cantante, un famoso, conocido, que además filmó, así que bueno, todos los canales están mostrando las fotografías de la explosión, aquello que se filmó desde adentro, etcétera, etcétera. Una mañana en ese aspecto bastante movida. Bueno, con todo esto haremos esta edición número 25 de Periodismo a Diario, hoy, viernes 10 de febrero. Edición, que les vuelvo a decir, tiene como título principal esta historia del convenio que el Estado Nacional pretende aceptarle a Franco Macri, ex dueño del Correo Argentino. Así que en un ratito vamos a puntualizar todo esto. 9 horas 16 minutos, vamos a hacer la primera pausa, nos acomodamos y después sí empezamos tema a tema aquí en Periodismo a Diario. Ya volvemos. ¿Cuánto le pongo, maestro? Llenalo, y de premium, ¿eh? Epa, ¿te sacaste la grande? No, es domingo, y saqué mi cabal débito Credit Cop. ¡Ja, claro! Todos los domingos con tu tarjeta cabal débito de Banco Credit Cop podés ahorrar un montón en todas las estaciones de servicio del país. Y además, sumás puntos Credit Cop que podés canjear por premios buenísimos. Beneficios Credit Cop. Todos los días un beneficio, porque estamos para darte una mano. Banco Credit Cop Cooperativo, la banca solidaria. Cártel de consumo, promoción, valia los días domingos del 1 de mayo a 31 de agosto de 2016. Consulta, descuento aplicable, tope máximo de reintegro y demás bases y condiciones en www.bancocreditcop.coop. Llegó Cablevisión Play. Los mejores contenidos de la tele ahora también online. Las 24 horas y desde cualquier dispositivo. Tus películas favoritas, estrenos, eventos deportivos en vivo, series y mucho más. Para ver cuando quieras y donde quieras y sin costo adicional. Ingresá en cablevisiónplay.com.ar y disfruta más. Cablevisión. Cuidar el medio ambiente y contribuir a resolver los problemas de las comunidades en las que operamos son los pilares de nuestra política de responsabilidad social empresaria. Cresud, nuestro valor es la tierra. Llega más rápido a tu pasaje con Quiero Viajes. Porque todos los consumos con tus tarjetas Galicia suman puntos. Y con solo canjearlos, podés volar a cualquiera de los destinos destacados que tenemos para vos. New York, Miami, Río de Janeiro, Santiago de Chile y muchos más. Empezá a planificar tu viaje en Quiero.com.ar. Quiero requiere inscripción previa sujeto a cantidad de puntos disponibles y disponibilidad de algunos destinos. Pueden requerir pasaporte y visa a cargo del turista. No incluye impuestos. La responsabilidad por la prestación corresponde al prestador. Banco Galicia solo es el medio de pago. Por una vez en mi vida, tengo alguien que me necesita, alguien que he necesitado por tanto tiempo. Para una vez en mi vida, tengo una vez en mi vida, tengo una vez en mi vida. Por una vez en mi vida, tengo una vez en mi vida, tengo una vez en mi vida. Por una vez en mi vida, tengo alguien que me necesita. Por una vez en mi vida, tengo una vez en mi vida. Muy bien, a las 9.20 de la mañana les cuento que la temperatura está en el orden de los 24 grados. La sensación térmica más o menos igual, está pesado acá en Buenos Aires. El cielo gris, uno supone que es porque el servicio meteorológico indicaba para hoy que la posibilidad de lluvias por ahí estaba latente, pero también le tenemos que agregar el humo que está sobre la ciudad en este momento que genera en el cielo cierta nubosidad. La cuestión no entorpece, por ejemplo, la salida de vuelos del aeroparque. Desde aquí, desde la ventana de la radio, se observan que los aviones están partiendo normalmente como si fuera en el medio de las nubes. Y les reitero, hay lugares en rutas aquí del Gran Buenos Aires que tienen sus complicaciones. Por ejemplo, la autopista Seiza Cañuelas que está cortada precisamente por el humo que proviene de la reserva de Punta Lara. Así que, además del olor, uno lo huele. Aquí en Buenos Aires. Así que no sabemos muy bien. Si es humo, humo y nubes. Más nubes que humo. La cuestión que está muy nublado el cielo en Buenos Aires. Rafael Saralegui, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, Hugo. ¿Qué tal? Bueno. Muy bien. Tengo mucho para vos. Bueno. Quiero saber muchas cosas de vos. Vamos a ver, Hugo. Hay unos temas que son un poco más complicados y técnicos. Algunos más técnicos. Claro, más complicados de explicar, ¿no? Bueno, el de Macri, el correo Macri vs Macri o como sea, lo hablamos en un ratito. Te pregunto por otro. Bueno, que por ahí también tiene que ver la política, pero quizás es menos complicado. Y por ahí porque yo se me había escapado un dato. Ayer la canciller Susana Malcorra dijo que espera que la Corte Suprema de Justicia de la Nación resuelva el caso Milagro Sala antes de que llegue la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Mi pregunta es, ¿lo tiene la Corte ese tema? Parece difícil porque ya hubo unos planteos en la Corte que los rechazó en su momento, ¿te acordás? Pero ¿tendrá algo en este momento concreto? Sobre todo que cuando son cuestiones de procedimiento, como sería este caso, si está bien o no que esté detenida. Bueno, ahí tiene una condena, pero en el caso donde fue condenada, esa causa de prisión en suspenso, ahí podría revisar, pero las que son en trámite, la Corte en general, no se mete. No se mete, son causas en proceso, más de otra provincia, es otro fuero. La Corte podría llegar a intervenir en algún momento cuando se dicte sentencia y eventualmente esa apelación llegue a la Corte, pero causas que están en trámite en las provincias, no hay muchos antecedentes. Así que por ahí es una cuestión de deseos de la Canciller. No pienso, yo pensé eso, pero quizás se me perdió un capítulo de todo esto y la Corte no tiene. ¿Te acordás que en su momento habían apelado a la Corte y la Corte lo rechazó? Dijo, estos no son temas que el tribunal resuelva, ¿no? Sí, hoy los diarios cuentan que Malcorra está muy esperanzada al respecto. Lo cuenta una nota de nuestro colega Martín Di Natale en el diario La Nación, puntualmente y pone comillas en boca de la Canciller. Así que de allí yo te hacía nada más que esa consulta. Lo estaba buscando para precisarle a los oyentes, en todo caso, si quieren leer la nota, pero como ocurre en estos casos, de momento no la encuentro. Pero en cualquier momento del programa les digo dónde está la cuestión. De los casos policiales, Rafael, hubo algunas novedades. Me refiero al anestesista, me refiero a la masacre de Urlingham. Sí, muchas novedades, ¿no? Respecto a la masacre de Urlingham ya fue trasladado a un neuropsiquiátrico. Ahí había dos versiones de por qué se había tomado esa decisión. Una decía que porque había un primer informe que ponía o cuestionaba su estado psíquico, su salud mental, y otra en realidad era que la jueza o la justicia pensaba que iba a tener mejores condiciones de seguridad de si lo envían a una cárcel común, que pudiera haber algún tipo de represalia contra él. Entonces quizás podría estar mejor resguardado en el neuropsiquiátrico. Lo trasladaron anoche al Melchor Romero. Por una cuestión de seguridad, digamos. Los diarios populares también abundan en otro hecho policial, pero en este caso que tiene una connotación semideportiva, porque quien estuvo involucrado en su momento fue Rodrigo Barrios, la Hiena Barrios, que ayer la justicia marplantense le otorgó el beneficio de la libertad asistida. Entiendo que esto se tendrá que presentar o algo por el estilo, ¿no? Les faltaban un par de meses para terminar la condena. Recordemos que había sido condenado por matar a una chica en un accidente de tránsito, que él estaba bastante bebido o drogado, y con su camioneta chocó a una chica que termina muriendo. Él es condenado primero a cuatro años de prisión, de cumplimiento efectivo, después esa pena se baja a tres años y siete meses, y cuando no cumplió el total de la condena, pero ya con acuerdo de la fiscalía se le otorgó una salida adelantada o asistida, ¿no? Cuando ya tiene la mayor parte de la condena cumplida. Y otro tema que trae la tapa de crónica es este caso que ayer estuvo mucho en la televisión. De esta joven que le hizo decir al padre que la había violado durante muchos años. Una chica que ahora estaba viviendo en España. Exactamente. Y vino de allá para acá. Pero se contactó con un grupo... Es de Olavarría, ¿no? Claro, de Olavarría. Se contactó con un grupo de mujeres acá que... Creo que la red se llama Animate, que se animen a denunciar, porque este caso es de abuso en la familia. La mujer relata que sufrió abusos durante años, ¿no? Desde que era chica hasta que consigue irse de la casa. Y entonces ella viene a la Argentina, lo denuncia, lo confronta y lo graba, ¿no? Lo filma y sube ese video en las redes sociales. Bueno, ahí está la tapa también de crónica diciendo que hoy al respecto va a haber una marcha. Claro. En la ciudad de Olavarría para... El Diario Popular dice la IENA Barrios Libre tras 829 días preso. Y creo que hay que insistir en esto, porque realmente hubo mucha bronca ayer porque se lo deja libre, porque te acordás que había matado... Él manejaba un auto... Una camioneta. Se había llevado una camioneta y se había llevado por delante a una chica embarazada en el año 2010. 2010 fue esto. Y bueno, la familia de la víctima obviamente que criticó y la opinión pública también. Pero la verdad que le faltaban dos meses. ¿Por qué provocar esto dos meses antes? Casi tenía la condena cumplida en su totalidad, ¿no? A veces la gente se enoja por esto porque algún condenado sale antes. Pero hay que recordar siempre que la prisión es como para cumplir una pena, pero una reinserción. Y si, bueno, tuvo buena conducta o en la cárcel, digamos, tuvo actividades que lo vinculaban o con el estudio o con algún otro tipo de actividad, bueno, a veces justamente los jueces de ejecución penal atienden esa situación y los empiezan a dejar salir antes, ¿no? Le doy los buenos días también a Marcela Barbero, que está aquí frente a mí. Y le voy a pedir primero que me pase bien en limpio todos los datos del tiempo, después hablaremos del pronóstico para el fin de semana. Y después te voy a someter a un interrogatorio. ¡Ay, bueno! ¿Tengo que presentar documento? No, después te diré. ¡Qué miedo, qué miedo! Después te diré. En principio hay que aclarar lo que vos venías diciendo, Hugo. Es humo. El cielo está parcialmente nublado y hay humo todavía en superficie. Por esto la visibilidad está reducida a 8 kilómetros. Tenemos una mañana bastante calurosa, ya es de 24 grados 8 la temperatura, 80 es el porcentaje de la humedad, el viento sopla del este a 3 kilómetros por hora y la presión, 1.0108 hectopascales. ¿Qué nos dice el servicio meteorológico para la mañana de este viernes? Es que hay baja probabilidad de chaparrones y tormentas aisladas, que luego va a mejorar, que tendremos vientos leves o moderados del sector sudeste. Y la temperatura máxima pronosticada para hoy es de 27 grados. Estamos prácticamente a 2 grados de alcanzarla. Vamos a ver si esto finalmente queda así o se modifica. Y todavía hay alguna niebla en áreas suburbanas. Atención, porque esto se agrava en las zonas donde está la presencia del humo. Bueno, hablando del humo, le vuelvo a decir a los residentes que la autopista Buenos Aires Cañuelas está cortada y también hay dificultades en la ruta 6, allí en su desembocadura en el cruce Echeverry, muy cerquita de la ciudad de La Plata. Claro. Pregunta. Sí. Cuestión. ¿Tiene algo para declarar? No, yo compré unas cositas, pero me parece que estoy dentro de la ley. Bueno, sí o no tiene que contestar. No. Sí o no. No, no tengo nada que declarar. Si en la aduana le preguntan a cualquier pasajero si tiene algo que declarar y dice que no, entonces vas a entrar por una fila que te va a llevar a un semáforo. Vas a apretar el botón como hasta ahora. Si te aparece verde, vas a seguir de largo, no vas a pasar por ningún escáner y te vas a ir a tu casa. ¿Sin escáner? Sin escáner. Si te aparece rojo, entonces allí sí te van a poder abrir la valija. Si vos dijiste que no tenés nada que declarar y te abren la valija y adentro hay cosas que superen los 300 dólares que vos podés traer, inmediatamente te lo van a confiscar. Se lo va a quedar la aduana. No lo vas a poder ingresar al país. Si vos hubieras dicho sí, tengo cosas para declarar, te van a hacer llenar un formulario y entonces todos aquellos que estén en esas condiciones tienen que saber que pueden ingresar como hasta ahora, 300 dólares por persona, 150 dólares los chicos menores de 16 años y sí se puede sumar el grupo familiar. Es decir, un matrimonio con dos hijos menores pueden traer hasta 900 dólares. Si vos decís, sí, tengo algo que declarar y está por debajo de la franquicia, lo vas a poder pasar perfectamente. Si está por arriba, vas a tener que pagar la diferencia, el 50% allí en la aduana. El otro 50% te lo van a cobrar después. Pero van a premiar en todo caso tu sinceridad. Te harán pagar la diferencia, pero no te van a quitar ni a decomisar lo que vos traes. Ah, no te quitan los artículos. Ajá. Siempre y cuando vos digas que sí. Claro. Ahora, si decís que no y te sacó rojo, ahí bancátela. Porque si te lo pescan, se lo quedan. Y en ese caso, ¿qué es conveniente uno guardar los tickets? Guardar los... Bueno, es lo normal que te va a pedir el aduanero para que compruebes que lo que has comprado vale menos de los 300 dólares de franquicia. Claro. Así que quede clarito que la cosa es así. Incluidos, digo, los perfumes que compras en el free shop. Ah, incluidos los perfumes. Si se pasan de los 300 dólares, vos tenés que declararlo. Después, ah, lo compró acá en el free shop, no pasa nada, siga, siga, está todo bien. Pero lo que se va a premiar acá es la sinceridad. Y se supone que el resto, los que van por el canal de no tengo nada para declarar, el premio es que van a salir más rápido porque si te sale verde, te vas. Salís directamente sin... Claro. O sea que no hay que pasar mal las valijas, las carteras, todo por el cáner S, ese tubo. Va a haber menos control, pero mayor penalidad. Esa es la nueva tónica que se pondrá en vigencia hoy o mañana ya en Ezeiza. O sea que es a suerte y verdad. Exactamente, pero está jugando ahí. Hace unos años funcionó el semáforo también. Es que funcionaba así hasta que Che Garay lo cambió, pero no lo cambió del todo, porque yo mismo la última vez que volví tuve que apretar. Ah, a mí no me tocó nunca lo del semáforo, siempre me hicieron pasar. Como yo no tenía nada que declarar. Claro, claro. Pero sí me pasaron por el escáner. Por el escáner todo, te pasan hasta los abrigos, todo tiene que poner uno en el escáner. Bueno, esa es la nueva tónica de los controles de aduana. Hoy, si tienen Clarín por ahí, vos no tenés Clarín. Ah, se lo llevó Julio. Y bueno, cuando abren el diario, páginas 3, 4, 2, 5, ahí la primera parte del diario Clarín, viene con el tema del día, esta historia de la aduana. Y la Nación, en su portada, dice, modifican los controles de equipaje al volver del exterior. El semáforo, algo para declarar, el pasajero con bienes por más de 300 dólares, podrá ir directamente a pagar el arancel. Nada que declarar, ahí tenés que apretar el semáforo. Si resulta verde, pasará directamente. Si es rojo, lo revisarán. Y si tenía bienes para declarar, podrán incautárselos. Hay que ser sincero con el señor Abad, que está ahí a cargo de la aduana. Bueno, atención a todos los que están volviendo de Chile, atención. Bueno, justamente creo que la investigación de Clarín dice que el ritmo de verdes y rojos, en el canal nada que declarar, va a ser distinto en los vuelos que vienen de Chile o de Miami. Ah, claro. En otras procedencias, donde por ahí no hay tanta posibilidad de traer cosas, va a ser un poco más ágil. La idea es... No, el tema es cuando se juntan muchos vuelos y a veces hay... Igual, Hugo, yo te digo que no sé qué te va a pasar a vos, pero yo la última vez que ingresé eran muchísimos los vuelos, pero está muy bien organizado, porque hay distintas filas y hay una persona que te va derivando y te va diciendo a qué escáner tenés que dirigirte. Y yo la verdad que hice mucho más cola para cuando llegas a migración para presentar el pasaporte, para que te den el ingreso al país, que en los controles de aduana. Bueno, así serán las cosas. Resolución de la aduana, que ayer a la mañana estaba en el boletín oficial, nosotros lo habíamos comentado, y que hoy está ya reconocida en los diarios que han hecho trabajos al respecto. Bueno, vamos con el pronóstico para el fin de semana, entonces. ¿No se la puede hacer? Muy bien. Bueno, entonces recordamos que para lo que resta de este viernes, cielo parcialmente nublado, con 27 grados de temperatura máxima pronosticada. Mañana sábado, 20 de mínima, 27 de máxima, con cielo parcialmente nublado y desmejorando hacia la noche. El pronóstico de lluvia se mantiene para el día domingo, con 19 grados de mínima, 25 de máxima, con probabilidad de precipitaciones durante todo el día y mejoramientos temporarios. La lluvia también la inicia el comienzo de la semana, con el lunes 19 de mínima y 24 de máxima. Muy bien, después vamos a repetir en todo caso el pronóstico para el fin de semana, que no viene del todo... Solamente el sábado. Bueno, vamos a tomar contacto ya, y esto es lo que queríamos desde el principio del programa, estábamos buscando algún profesional que nos ayude en la interpretación. Tomaremos contacto con el doctor Daniel Trufat, que es abogado especialista en quiebras, a quien tenemos en línea. Doctor Trufat, buen día. Hola, Hugo Grimaldi y Rafael Saralegui, aquí en Ecomedios, en Buenos Aires. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Muy buen día. ¿Cómo están? Muchas gracias por atendernos. Un gusto. Bueno, le quiero pedir en todo caso, si didácticamente nos puede contar a nosotros y a la audiencia, si es verdad que cuando hay un concurso lo que se presenta en la convocatoria de acreedores no puede ser indexado ni por precios ni por dólares. ¿Esto es así? Mire, cuando en un concurso preventivo se determina con una decisión que toma el juez que se llama autogener verificatoria, cuáles son las deudas, el pasivo, todas esas deudas están calculadas a la fecha de presentación. Y por la ley no deben de ingresos. Es cierto, es exactamente así. En cuanto a la moneda, y la moneda era moneda extranjera, los fines de calcular el día de mañana, si los acreedores aprobaron la propuesta, se la convierte a pesos, pero solo de modo provisorio, es decir, esa conversión es provisoria. ¿Qué significa provisorio, doctor? Que es a los fines de calcular, así para poder sumar manzana a manzana, pero la deuda, por ejemplo, en dólares sigue siendo en dólares, o en euros sigue siendo en dólares o en euros. Entiendo. Lo que la cambia, y es que la cambia, es la propuesta del deudor si los acreedores la hubieran pedido. Y la propuesta del deudor puede contener intereses, obviamente. Intereses desde la fecha de la mora, intereses desde la fecha de presentación, intereses desde la fecha de la homologación. Esto dependerá del arreglo que el deudor haga con sus acreedores. ¿Con todos los acreedores en conjunto? Ahí tiene que haber una masa... La mitad más uno que representa el 66.66 al infinito del capital computable. Entiendo. Es decir, la mitad más uno de los acreedores personas que representen por lo menos dos tercios del pasivo que el juez reconoció. Bueno, lo que le pregunté, obviamente, es en la generalidad, desde ya que lo que nos mueve a todo esto es esta historia del correo argentino que se presentó en su momento y que el Estado era uno de los acreedores y esto ha quedado en un limbo hasta el año pasado. Usted sabe todo el problema político que hay por detrás. Inclusive, una fiscal salió a calcular un número que, la verdad, horroriza, ¿no? 70.000 millones al año 2033. No sé, ¿lo hizo técnicamente correcto? Es así, me llama la atención porque es una fiscal en el fuero comercial, así que se supone que sabe lo... No es una fiscal más, es la fiscal general ante la Cámara. Claro, exacto. Entonces, digo, ¿se supone que sabe lo mismo que usted? Se supone, se supone. Y, obviamente, la fiscal lo que está diciendo es la oferta que hace el deudor me parece que es abusiva, contraria a la ley, injusta, etcétera, etcétera. Y ese cálculo está bien o está mal hecho, dependerá de una cuestión técnica que yo no estoy en condiciones de hacer. La verdad es que el número es llamativo, parecería que es un cálculo hecho con esos criterios financieros de que en el 2033 siempre se hizo la mejor inversión, la mejor tasa, en el mejor momento, ¿no? No sé si esto se sostiene. Lo cual no quiere decir que la propuesta igual a ella, con todo esto, no le parezca abusiva o injusta. Bueno, y es más, ha dicho, y fallo así y voy a ir a la Corte si es necesario. Es lo que siempre hace la oficialía de Cámara. Claro, claro. Es decir, esto ha generado toda una enorme sacudida porque está en juego una empresa que es de la familia presidencial, pero dictámenes de la Fiscalía de Cámara, considerando que las propuestas son abusivas, deben mejorarse, no pagan lo suficiente o son muy largas, hay permanentemente. Es una postura consistente del Ministerio Público. Como que en la práctica es lo que se hace habitualmente, más allá de quién sea el dueño de la empresa, ¿no? De considerar que esta propuesta no satisface los derechos que está reclamando el Estado como acreedor. No, el Estado no, los acreedores. Acá hay una particularidad que el acreedor es el Estado. Claro. La Fiscalía de Cámara tiene esta postura, que es una postura que mantiene en general, en todos los casos, tiene la postura más exigente posible. Claro. Es decir, cuando a usted le ofrecen una forma de respaldo de su deuda, usted dice, si me parece bien, me parece mal, me parece poco. Te digo que no, pero si te digo que no, por ahí quebrás si no cobro nada. Claro. Te digo mejorala, a ver si la mejorás. Uno decide en función de su propio interés. Pero la ley le pone a todo esto un custodio adicional para evitar que la propuesta sea abusiva. Claro. Esto es definitivo, lo deciden los jueces. Hay varios fallos muy recientes, muy buenos de algunos, de otros de la Cámara Comercial, de personas que dicen, en esto no hay reglas, esto depende de cada caso concreto. Es decir, hay un montón de valores en juego. No es lo mismo una propuesta mala de una empresa que no da empleo, de una que tiene miles de trabajadores. No es lo mismo una propuesta dudosa de una empresa que es fundamental para la economía de una región. Es decir, hay un montón de argumentos que los jueces pondrán. Y doctor, ¿y hay como una, también no sé si es una ley o jurisprudencia, que el límite de la quita no puede superar el 60%? No, eso estaba en la ley de concursos históricamente de 1972, pero se derogó en el 2002, durante la crisis de la convertibilidad. No, existe en la práctica, porque digamos, durante 40 años se pensó que este era el límite de lo justo, y entonces está en el subconsciente de los jueces y de la comunidad, pero en la ley no está. Y se han homologado propuestas de empresas importantes pagando menos. Porque había otros valores en juego. Ajá. No, doctor, le quería preguntar si es normal que en todas estas situaciones de arreglo pasen 10, 12 años para arreglar. ¿No se está beneficiando en todo caso al deudor, que se le está licuando la deuda original? Bueno, no suelen durar tanto. Hay algunos que se dudan en eso por la complejidad del tema, pero en general no suelen durar eso. No suelen ser tan extensos. Igual es cierto, pero ese es un problema general de toda nuestra justicia. Todos los juicios duran más de lo que se... Por eso le preguntabas si es normal. Usted sabe que políticamente, hoy por hoy, está todo el mundo mirando qué cosa es adrede y qué cosa no. No, pero esto pasa, esto habitualmente pasa. Es decir, la complejidad de los temas, la multiplicidad de los recursos que se pueden plantear, la enorme posibilidad de formular planteos. En una sociedad de derechos, en una sociedad muy celosa de los derechos constitucionales, uno de los temas, digamos, no queridos, pero que son necesarios, es que uno siempre, los jueces, siempre escuchan y dan posibilidad de formular planteos. Esto está muy bien, porque todo el mundo tiene derecho a ser oír y defender sus derechos. Esto genera demora. Le quería consultar, doctor, la deuda, o se verifica una deuda, no se pagan intereses, pero cuando se hace la propuesta... No, no, la propuesta puede contemplar intereses, depende de lo que se arregle con los acreedores. Claro, por eso digo, ahí, ¿cómo se calcula la actualización? ¿Qué índice se utiliza? ¿Desde cuándo? Se negocian. Claro. ¿Desde cuándo y el índice? Se negocian. ¿Desde qué momento y de qué forma? Claro, y que los agredores sean dispuestos a cobrarnos. Es decir, yo puedo decirle, mire, le voy a pagar con intereses desde que entré en mora, que fue antes de estar en concurso. Le voy a pagar con interés de la deuda desde que me presenté en concurso. Le voy a calcular intereses después de la homologación. Esto sale de la negociación en cada caso. ¿Y no es habitual que también se pague con la primera cuota esos intereses, por ejemplo? No, 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 eso varía según los casos. Incluso muchas veces los intereses se pagan con las últimas. Claro, en este caso es con la última cuota. Sí, sí, no lo tenía, pero es de estilo muchas veces que se pague con las últimas. Doctor, y ahora supongamos que la Cámara rechaza el acuerdo y el gobierno se encuentra con que lo que quiso hacer no lo puede hacer. ¿Esto implica nuevamente seguir negociando? Depende. Formalmente debería llevar a la quiebra de la empresa. Es decir, según la ley, la falta de la homologación genera la quiebra. Ahora, como después de la crisis del 2002, toda la jurisprudencia se ha inclinado, con toda razón, por salvar empresas y permitir que sigan dando trabajo, se establecería desde por ahí mantener un nuevo periodo de negociación. Eso lo van a decidir los jueces. Bueno, la verdad que nos esclareció bastante, doctor, y lo que queríamos era justamente esto, tratar de salirnos de la cuestión política para mirar técnicamente cómo viene la situación. Así que le agradecemos muchísimo la mano que nos ha dado y le deseamos buen fin de semana. Bueno, muchísimas gracias. Lamento no poder decir nada ni divertido, ni escandaloso, ni movilizador. No, le puedo asegurar que nuestro programa, desde hace un tiempito, se torna muy plomo en ese aspecto. Estamos realmente en la misma porque todos los días nos encontramos con cosas de este tipo. Ese es un tema que si no estuviera en juego, y yo no abro ningún punto sobre ese tema, la familia presencial sería un tema más de muchas grandes empresas o de muchas medianas empresas que hacen propuestas que a algún acreedor o al Ministerio Público les parecen abusivas y que tienen que decir los jueces. En definitiva, acá tampoco hay nada decidido. Este dictamen es decirlo, está previsto en la ley, decidirán los jueces de la Cámara en su momento. De nuevo, mil gracias, doctor. Hasta pronto. Por favor, un gusto. Hasta luego. Doctor Daniel Trufat, abogado especialista en quiebra. Bueno, era la persona con la que teníamos que hablar como para clarificar un poco la situación, porque evidentemente... Porque para despejar un poco, ¿no? Porque de todos lados se dan argumentos, inclusive desde el lado del gobierno, ayer hubo como... No, esto no es... Pagamos todo. Pagamos todo, inclusive vamos a pagar de más. No vamos a... Y el cálculo de... No perdonamos ni un mango. Y el cálculo de la fiscalía está mal hecho. Y lo que estamos viendo es que lo que, inclusive en el dictamen de la fiscal general ante la Cámara Comercial, cita antecedentes de otras empresas que también están en un concurso, donde también se les rechaza la propuesta por considerar que es abusiva y que la quita finalmente es excesiva. Me dio la impresión que lo que dijo el abogado es que es obligación de la fiscalía a marcar esas cosas. Porque de última, ¿para qué están los fiscales? Para defendernos a nosotros. Claro, para defender los intereses de la sociedad. Y por eso acá están poniendo el dedo en la llaga diciendo, bueno, pero acá el Estado cambió de postura. Históricamente, en este juicio venía exigiendo que le pagaran más. Y en algún momento, ¿cómo? ¿Qué pasó? ¿Por qué aceptaron tan rápido una propuesta que no beneficia al Estado? Bueno, ahora Oscar Aguant tendrá que ir al Congreso a explicar. Yo me imagino que él quiere citar a los políticos de la oposición, pero que no se lo van a permitir, que le pedirán que vaya a dar explicaciones al Congreso. Él ha sido diputado, así que conoce el paño. Bueno, no sé si eso se sigue llamando interpelación. En otros tiempos se llamaba así, pero obviamente que lo quieren interpelar para que cuente por qué motivo avanzaron así. Y después, si la justicia dice que no, que el modo de arreglo no es el correcto, tendrán que negociar otra vez o pedirle la quiebra. Pero, ¿cómo le vas a pedir la quiebra a un muerto si no existe más? Correo Argentina. No, sí, existe. Queda como empresa remanente, digamos. Ah, bueno, lo que queda. Lo que queda. Porque ahí hay una controversia, porque algunos de los bienes que en su momento tenían habían pasado de nuevo al Estado. Hay también una controversia porque el correo argentino le demanda al Estado que le pague deuda. Claro, claro. Es una situación controvertida. Pero si se decreta la quiebra, bueno, tendrán los accionistas los que tendrán que responder también, ¿no? Bueno, me imagino. Esa es una pregunta que me quedó por hacer. Esa es una pregunta que me quedó por hacer. Bueno, hemos aclarificado mucho. Hasta antes del programa estas cosas no las teníamos en claro. Nos vamos a hacer una pausa. 9.50 de esta mañana abordamos la cuestión técnica y ahora viene por detrás toda la historia política y la historia judicial. Porque ayer hubo una lluvia de planteos penales que después le voy a preguntar a Rafael de qué se trata. Ya volvemos. Ecomedios.com AM1220 Estamos con vos. Estamos en vos. Al Zika le ganamos entre todos. Si estás embarazada, usa preservativo para prevenir la transmisión. Y consulta a un médico si estuviste en un lugar expuesto al contagio. Conoce más en gba.gov.ar barra mosquito. Buenos Aires, provincia. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Puedes escucharnos en vivo. Informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Puedes vernos en vivo en Ecomedios.com Ecomedios.com Contenidos audiovisuales Conectate con nosotros. Facebook.com barra Ecomedios 1220 Misión Periodismo a Diario Misión Periodismo a Diario Llevarle por Ecomedios todas las mañanas Todos los diarios desde el kiosco a sus oídos Misión Periodismo a Diario Misión Periodismo a Diario Más de la Harta Misión Periodismo a Diario Misión Periodismo a Diario Misión Periodismo a Diario Misión Periodismo a Diario La Harta Gracias. 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 Es un poquito más roquerita que humo en tus ojos, pero está bueno. Bueno, tenemos humo sobre Buenos Aires porque se está incendiando la Reserva Natural de Punta Lara. Esto es allí cerquita de la ciudad de La Plata y el humo se desplazó, obviamente, y está detenido sobre la ciudad de Buenos Aires. Estoy viendo fotos de esta mañana donde, por ejemplo, hay una foto con el obelisco recortado de fondo que prácticamente no se ve. Y cualquiera diría, al ver la foto desde la 9 de julio, diría, bueno, lo que pasa es que hay niebla. No, no hay niebla, hay humo. Y así está la ciudad con esa densa cortina de humo. Bueno, Rafael, para seguir con el tema del correo argentino, decíamos que ayer hubo una catarata, una lluvia de querellas penales que hicieron diputados del Frente para la Victoria, allegados al kirchnerismo, como en el caso de Sabatella, y alguna otra... Hubo cuatro denuncias. Sí, fueron cuatro, ¿no? Alguna otra del Frente Renovador, entiendo también. Mirá, creo que son dos de abogados particulares. Ah, tenés razón. Y otras dos, sí, parte del bloque del Frente para la Victoria, o Martín Sabatella, creo que acompañado por Gabriela Cerruti. O sea, son cuatro las denuncias. Se supone que todo se va a unificar finalmente en un solo juez. Y también hay actuaciones que está llevando adelante el titular de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, o mejor dicho, no es la Fiscalía, sino la Procuración Administrativa, Rodríguez, que también está llevando adelante una investigación preliminar... Pero hasta ahora no presentó denuncia penal. Para determinar, claro, si hace una denuncia penal a partir del dictamen que le envió la Fiscalía de la Cámara Comercial y los antecedentes del caso, porque ahí estaría, según lo que adelantó ayer en un reportaje, estaría analizando otra cosa, no solo el tenor de la propuesta, sino es porque el Estado acepta una propuesta que se considera que es ruinosa o abusiva, entonces se está investigando o se investigaría la actuación del abogado del Ministerio de Comunicaciones que hizo lugar y aceptó esa presentación. Entiendo. Y obviamente la responsabilidad política del Ministro, etcétera, etcétera. Claro, porque hay todo un cuestionamiento que también hace la Fiscal, es que las propuestas deben tener como una indicación clara de quién es el que ordena que se acepte, si es el Ministro, si es el titular del Poder Ejecutivo, quién dio la instrucción para que se acepte una propuesta que a su juicio es ruinosa para el Estado. Aparentemente el hecho de que haya sido alguien de la línea y no la máxima instancia, es lo que también debilita el argumento y justamente le da a Sergio Rodríguez, a este fiscal, la posibilidad de avanzar con este expediente y eventualmente con una querella. ¿Y qué les piden en la denuncia de ayer? ¿Incumplimiento de deberes de funcionarios públicos? Claro, o administración fraudulenta, por aceptar un pago que es muchísimo menor. De todos modos es una causa que está en trámite, las dos, la de la Cámara, la del concurso, así que también hay que ver entonces qué curso tienen las denuncias y efectivamente se dan impulso a esas investigaciones. Ahora, es interesante la colisión legal que se daría, ¿no? Suponé que la Cámara acuerde. Claro. Entonces una Cámara comercial dice está bien. Pero acordate que la Fiscalía dijo... Yo voy a ir a la Corte. Voy a ir a la Corte. Y después la Corte dice está bien. Entonces la Corte por un lado aprueba y por otro lado corre la denuncia penal. Por eso te digo que depende qué pasa, porque se está haciendo una denuncia a partir de otra causa que sigue estando en trámite. No es que se cerró y no es que la Cámara aceptó el acuerdo, ¿no? Bueno, ahí estamos entonces con esta historia que trajo ayer muchas críticas, también opositoras. Habló Cristina Fernández a través de un escrito en Facebook. Nada que asombrarse de la patria contratista a la estatización de la deuda de sus empresas. Lo que pasa es un capítulo más de la historia que pareciera estamos condenados a repetir. Tanto lo que dice Cristina como la etapa de Página 12 hoy no toman en cuenta que durante los años en que Néstor y Cristina Kirchner fueron presidentes de la nación, esto quedó ahí en un limbo. No se avanzó absolutamente nada. Pero no es que quedó en un limbo, hubo seis propuestas. Sí, bueno, pero quedó en un limbo de ida y vuelta. No, claro, pero ahí me parece que es abusivo también, usando el mismo adjetivo, responsabilizar al gobierno anterior de que no se lleve a un acuerdo. Es que no se lleve a un acuerdo porque las propuestas no satisfacían los intereses del Estado. Está muy bien. Se rechazaron seis propuestas. 12 años pasaron. Pero bueno, ¿de quién es la culpa? ¿Del que no aceptas y dices vos lo que me estás ofreciendo no me convence? O lo que vos preguntaste hoy hace un rato, si el deudor deja pasar el tiempo, deja pasar el tiempo. ¿Te conviene? Bueno, que ganas el deudor. Pero vos como acreedor tampoco vas a agarrar lo primero que te ofrecen si no te conviene. La primera propuesta de grupo fue un bono a 25 años con 15 años de gracia. Por eso nunca no le aceptaban nada. Obviamente que fue para atrás. Y bueno, por eso, inclusive el dictamen dice, esta última propuesta es peor que otra que habían presentado antes. Claro. Margarita Solvícer habló del escándalo de la situación muy parecida al pasado inmediato. La confusión de los negocios privados y el Estado es uno de los mayores riesgos. Graciela Camaño, jefa del bloque del Frente Renovador, pareciera que los Macri llegaron al poder para resolver los problemas de los Macri. Es un escándalo como los bolsones de José López. Y por último, Fernando Solanas, el senador de Proyecto Sur, dijo que los Macri vuelven a hacer negocios con fondos públicos. Franco Macri fundió el correo y se llevó el dinero a Brasil y ahora su hijo le condona una deuda millonaria. Esta es la reacción opositora del día de ayer, que ahora veremos el correlato que tiene obviamente en el Congreso. Bueno, el tema del día, de la semana, evidentemente. Los abogados de Lázaro Báez, Rafael, no de Lázaro, sino de los hijos, renunciaron a la defensa de los cuatro hijos. ¿Se supo por qué? Claro, el argumento es formal siempre, motivos personales, evidentemente hay una discrepancia entre la estrategia de defensa que proponían los abogados. Con, me parece, con los intereses de Lázaro Báez, que es el que está preso, porque los hijos siguen todos en libertad. Recordemos que estos abogados son los que impulsaron en su momento las denuncias contra el juez Casanelo. La denuncia respecto de que había habido una reunión en la Quinta de Olivos, que ahí habían acordado qué es lo que iba a pasar. Esa denuncia luego se comprobó que no había pruebas, que no había existido esa reunión, algo que siempre había sostenido el juez. Acá parece que había entonces una colisión entre la estrategia de Lázaro Báez con el abogado Rusconi, respecto de la estrategia de los otros abogados que representaban a los hijos. Me parece que tiene que ver con poner más en línea la defensa de todo el grupo familiar, y que no, por un lado digan una cosa y del otro lado digan otra. Y hablando del grupo familiar, los hijos de Báez, ayer le quitaron el poder a Liliana Costa, que era esta persona, algunos la relacionaban sentimentalmente con Báez. Sí, porque recordemos que Lázaro está divorciado. Claro. O sea que formalmente se puede decir que es su novia o lo que fuera. No, por supuesto. La verdad que a mí no me consta. Claro, bueno, se dice que era la novia. Está bien. Y manejaba como apoderada los alquileres, etc. Alquileres de las propiedades que todavía, pese a estar embargadas, siguen devagando un alquiler. 800 mil pesos mensuales. Se ha hablado de 800 mil pesos mensuales, que hoy por hoy son los únicos ingresos que tiene Lázaro, porque todas las empresas están prácticamente, ninguna de los juegos está funcionando. Bueno, y los hijos justamente le revocan el poder a esta mujer y todo indica que acá hay como una especie de núcleo familiar ahora. Hasta ahora no se notaba tanto, pero van en línea. Claro, empezar a trabajar más coordinadamente para evitar encontronazos, pero de la misma familia, por tener diversas estrategias legales. Cuando volvamos a la pausa les voy a contar cómo se compone este 1,3% de suba del índice de precios. Este índice de precios que para febrero dio muy bien, pero lo que no se cargó en febrero tendrá que ser cargado en marzo, obviamente. Y en este aspecto, desde ya que las tarifas de la luz van a ser fundamentales. Así que sorprendió el 1,3%, pero hay algunas cosas dentro del índice que bien vale la pena marcar. Lo hacemos apenas volvamos. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios. Santiago, una nueva provincia que ya está en crecimiento. Trabajamos en la ampliación del sistema eléctrico, llevando energía a distintas zonas de la provincia y ejecutamos las obras que permiten el abastecimiento a hogares y emprendimientos productivos. Se han construido las estaciones transformadoras de Santiago Sur y Añatuya, líneas de alta tensión, El Bracho Lavanda y Añatuya Bandera, Santiago Santa Catalina, Colonia María Elena, El Martirizado, Pozo Hondo, Cuatro Horcones y Loma del Medio y 17 obras de electrificación a poblaciones rurales. En tanto se proyectan las nuevas estaciones Santiago Este y Bandera, Líneas de alta tensión, Bandera Pinto, Suncho Corral Quimilí, Quimilí Tintina, Tintina Montequemado, 11 líneas de media y baja tensión y 44 obras de electrificación a distintos departamentos y poblaciones que permitirán duplicar la capacidad existente. Se construyeron 72 kilómetros de nuevos gasoductos que permitirán a más de 24.000 usuarios el acceso en forma directa a esta fuente de energía. Gobierno de Santiago del Estero, sigamos creciendo. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo, informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. La información que pasa por ECO está en ECOYA.com.ar ECOYA.com.ar Conectate con nosotros. youtube.com barra Ecomedios 1220 Ahora mismo volvemos con Periodismo a Diario por Ecomedios con Hugo Grimaldi y un equipo de periodistas de primerísimo nivel. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Iniciamos la segunda hora de Periodismo a Diario aquí en Ecomedios en AM 1220 con la música de los plateros. ¡Vos lo pedís, vos lo tenés! ¡Ahí está! ¡Hay humo en tus ojos! ¡Claro! ¡Ahí estamos escuchando Smoke in Your Eyes! 26 grados, 6 décimas, la temperatura actual, 73 es el porcentaje de la humedad. El cielo continúa nublado con humo en la ciudad de Buenos Aires. 1.0109 hectopascales la presión. La máxima pronosticada es de 27 grados. Y recordemos que hay baja probabilidad de chaparrones y tormentas aisladas. Mejora hacia la tarde. Bueno, les dije que les iba a contar cómo se compone este 1,3% del índice de precios al consumidor de enero que dio a conocer ayer el INDEC, recordando que es una medición para la ciudad de Buenos Aires y los partidos que integran el Gran Buenos Aires. En el interior las cosas pueden ser mayores, menores, no hay un IPC nacional. Se sigue midiendo exactamente esto. El nivel general dio 1,3%, pero si uno lo desagrega, la variación porcentual con respecto al mes anterior en el rubro alimentos y bebidas, por ejemplo, eso incide directamente en el bolsillo, 1,6%, ya está por arriba. Entonces, ¿por qué? Si alimentos y bebidas, lo que más inciden en el bolsillo es 1,6%, el promedio da para abajo. Porque la indumentaria dio negativa. Y esto en el mes de febrero parece normal, cuando uno compra ropa es en marzo quizás, o es cuando viene el verano, septiembre, octubre. No está la indumentaria de los chicos para comprar para el colegio en enero, me refiero a enero. Así que probablemente esto en febrero se revierta. Pero la suba de alimentos y bebidas fue compensada con esta caída de la indumentaria. El equipamiento y el mantenimiento del hogar también estuvo por debajo del 1,3%, fue 0,9%. La atención médica y gastos para la salud, allí se computan los aumentos de prepagas, por ejemplo, dio por arriba del promedio 1,4% y también el rubro transporte y comunicaciones 2,3%. El que más fuerte creció, y esto es normal en tiempos de verano, es esparcimiento, 4,7%, nada menos. Lo que sí hay que mirar después cuánto juega, cuánto pesa en esta canasta, por ejemplo, el rubro esparcimiento, al lado del rubro alimentos, por ejemplo. Bueno, el rubro alimentos tiene una incidencia del 0,56%, es decir, más de la mitad del índice se compone justamente por alimentos y bebidas. Y el rubro este que les comentaba de esparcimiento es por un poquito más de un tercio. Esto es muy estadístico, pero evidentemente en el bolsillo juega todo, pero lo que más juega son los alimentos y bebidas. Vamos a tomar algunos en particular, tal como los midió el INDEC. Por ejemplo, el pan, entre diciembre y enero, 1,6% de suba para el tipo flauta. Las galletitas dulces, 3,4% fueron para arriba. Por ejemplo, hay una caída fuerte en el pollo, 6,5%. Busco otro que creció mucho, los limones, 20,1%. La lechuga, 24,6%, esto tiene que ver con la estacionalidad, por supuesto. El agua sin gas, subió 4,5%. Tengo algunos negativos de dos dígitos que también tienen que ver con alimentos frescos. Después en artículos de limpieza, tenemos una suba de 1,1% en el shampoo, 3,2% en la lavandina, 1,7% en los pañales descartables. Bueno, así se va armando el índice. Y entre diciembre y enero, para el rubro alimentos y bebidas, esto ha dado una suba de exactamente 1,6%. Es por arriba del nivel general. Les reitero, tuvo algún tipo de sorpresa la cátedra que estaba en valores superiores. Habíamos dicho que esto que presentó el otro día la UMED, en la CGT, daba 1,6%. Que los consultores privados, que después se saca la inflación del Congreso, también están por arriba del 1,5%. Veremos cómo funciona después cuando salga el mes de febrero para tratar de hacer toda una comparativa del verano. Al comienzo del programa también les dije que ayer los bancos oficiales dieron a conocer, sobre todo Banco Ciudad y Banco de la Nación, que comenzarán a financiar tarjetas de crédito a 50 meses al 19% anual. Yo quiero ver si va a ser el 19%. Hay efectivamente algunas dudas, porque también pueden sumarse algunos costos adicionales, pero esta historia le da igualmente una tasa realmente interesante para los que compren en tarjeta. La tapa del diario El Cronista Comercial justamente aborda este tema. El gobierno busca alentar el consumo para apuntalar una recuperación de la economía. Dice, controla la baja en precios al contado, lanza el financiamiento en 50 cuotas, así intenta aprovechar la desinflación que registró el INDEC durante los últimos meses. Cuatro de cada cinco hogares compró menos el año pasado y resignó marcas. Yo estaba viendo al respecto ayer una encuesta de una consultora que mide puntualmente consumo y para esta consultora, la consultora Cantar World Panel, la baja de consumo del año pasado estuvo en el 4% y que en el último trimestre del año pasado, dice Cantar, bajó 6% con respecto al mismo periodo del año anterior. 80% de los hogares calcularon, redujo el consumo el año pasado. Durante el año pasado, ahora estoy leyendo el informe, durante el año pasado se consumió menos de todo. Siete de cada diez categorías perdieron volumen, siendo los lácteos el sector más afectado de la canasta. Dentro de alimentos, las sopas y las pastas lograron crecer en un contexto difícil. El año terminó con un fuerte ajuste en los hábitos de compra para el hogar. En el primer semestre, resignaron marcas de todos los sectores de consumo y buscaron canales más económicos, sacrificando la experiencia de compra. En el segundo semestre, además achicaron el tamaño de las compras por primera vez en 12 años. Bueno, esta es la situación que describe el cronista en su portada. Por el lado de ámbito financiero, bueno, no, ámbito financiero... Es cronista, no está acá. No lo tengo por acá. Acá, acá está. Ahí me lo pasa Marcela. Dice, alivio, la inflación de enero fue menor a la esperada, 1,3%, en febrero será más alta, impactarán el tarifazo celulares y prepagas. Para febrero se espera otra batalla, la del impacto del tarifazo de luz. No debe cantarse victoria aún, dice la tapa del diario Ámbito Financiero. Me voy ahora a la tapa del diario El Economista, también con el mismo tema. Alivio para el gobierno, IPC de enero fue de 1,3% y la tapa de VAE Negocios indica, para el INDEC hubo cambio de tendencia y midió menos inflación en enero. El alza estuvo en 1,3% y la inflación núcleo registró el menor alza desde que se hace el relevamiento. Y los diarios económicos, todos, dan a conocer unos apuntes de una charla que ayer directores del Banco Central tuvieron con la prensa, explicando que la emisión monetaria sube, pero que por ahora no presiona a los precios porque ese mayor circulante es absorbido por el Banco Central. Así que bueno, veremos hasta cuándo lo logra, pero evidentemente esa absorción tiene un costo. Así que es como una manta corta toda esta historia. Bueno, con esto hacemos así un raconto de los temas económicos, pasando por las tapas de los diarios económicos. Si veo la tapa de ámbito, y voy a una cosa que no tiene que ver con la economía, sí con lo internacional, y es algo que trae también el diario Clarín. Otro freno judicial al polémico plan de Trump contra los inmigrantes. La Corte de Apelaciones de San Francisco rechazó el pedido del presidente de Estados Unidos para avalar su veto al ingreso de refugiados de todo el mundo e inmigrantes de siete países musulmanes. El fallo fue unánime y la disputa se resolvería en la Corte Suprema. ¿Qué dijo Trump cuando vio el fallo de esta Corte de Apelaciones? Nos vemos en la Corte Suprema. El redobla, un tuit, redobla siempre la apuesta. Bueno, esto en materia internacional. Le bloquearon el veto migratorio al presidente de los Estados Unidos. Volvemos a la Argentina, hablábamos del humo hace un rato. La ciudad de Buenos Aires está afectada, pero bueno, me imagino que zonas cercanas a la ciudad de La Plata y algunas rutas también tienen problemas de humo por este incendio que se está dando en la reserva de Punta Lara. Estoy en línea con la doctora Susana González, que es la secretaria de Seguridad de la Municipalidad de Ensenada y que está a cargo de Defensa Civil. Doctora González, buen día. Hugo Grimaldi, aquí en Ecomedios. ¿Cómo anda? Buenos días, Hugo. Te pido, por favor, si me podés subir al retorno. Se escucha muy bajito. A ver, ¿ahora me escucha mejor? Ahora te escucho mejor. Bueno, bueno. No, la idea es que nos cuente qué chance hay que esto se resuelva durante el día. Parece que está lloviendo ahora. Mira, en este momento hay un helicóptero con un balde sacando agua del río y tirando sobre la zona afectada y también están trabajando por tierra y otro helicóptero que está bajando bomberos para que hagan el trabajo manual y en una hora aproximadamente llega un avión hidrante que nos pide una cisterna para poder colaborar con el incendio que se está desarrollando en la reserva. Todos estos medios que nos han proporcionado lo han hecho a través de un tuit. No hay una comunicación oficial del Estado provincial ni del Estado nacional con la municipalidad de Ensenada. Sí, el Ministro de Ambiente de la Nación ha emitido un tuit hace 50 minutos diciendo que se dirigían a la zona del helipuerto un avión hidrante y un helicóptero con balde para poder sofocar el fuego. Están trabajando aproximadamente 60 bomberos, policía de la provincia de Buenos Aires, bomberos de la policía de la provincia de Buenos Aires y bomberos voluntarios de Ensenada en este momento. Doctora, ¿nos puede precisar la cantidad de hectáreas que están afectadas por el fuego? El fuego tiene un frente aproximadamente de un kilómetro, ¿sí? Ustedes si están viendo televisión se ve que no tiene tanta profundidad. Nosotros anoche a oscuras no podíamos determinar la profundidad porque el fuego se desarrolla de la ribera del río, 2.000 metros aproximadamente hacia adentro y desde el Camino Negro, ruta 19, unos 3 kilómetros y medio para adentro, ya jurisdicción de Hudson Berazategui. Anoche no se podía ingresar, es una zona pantanosa, así que el comité de crisis con guardaparques y bomberos en el lugar se decidió no ingresar por tierra porque iba a estar de alto riesgo para los bomberos que estaban apostados allí. Seguro. Y sí se ingresó con dos gomones por el canal Pereira que atraviesa, es un cauce natural que atraviesa la reserva. Desde allí con bombas se intentaba sofocar el fuego desde el frente del canal, ¿no? Le hago dos preguntas. La primera, ¿cómo se originó el fuego? Si lo saben. Y la segunda, ¿qué especies son las que están comprometidas? Sí, ¿cómo se originó el fuego? No se sabe. Hay muchas versiones que dicen que pudo haber sido un grupo de pescadores, pero los pescadores van a pescar a la ribera del río, no 2.000 metros adentro en un pantano. Claro, claro. Y si es de imposible acceso para los bomberos, también es imposible acceso para cualquier persona común que está en la reserva. Así que tendrían que ser producto, o presumimos que es producto de la vegetación que está muy seca, es una zona donde hay mucho pastizal y pajonal, ahí no hay especies como en la selva marginal que corta en la ruta 19, donde sí tiene una arboleda de árboles que tienen aproximadamente 8 metros de altura, y eso sí hubiera sido una catástrofe ambiental para la selva marginal y para la flora y la fauna existente. Y además sí hubiera comprometido si el viento hubiera virado para este lado y hubiera propagado el fuego para este lado a la población, porque de ahí hay lugareños y están apostados también los guardaparques provinciales. Doctora, me pareció percibir, yo no quería entrar en el tema político, pero me pareció percibir alguna crítica de su parte a las autoridades. ¿Es así? No, fue contundente mi crítica, sí. No tengo pelos en la lengua para decirlo. Me parece que un Estado, el Estado está compuesto por tres estamentos, el municipal, el provincial y el nacional. Que si un Estado municipal está sufriendo un hecho de semejante envergadura, institucionalmente, el gobierno provincial y nacional a través de las áreas con competencia debería comunicarse con nosotros, solicitarnos información y ofrecernos ayuda, no a través de un tuit. El tuit puede ser una red social muy cheta, pero no es lo que corresponde entre gobiernos estatales, ¿no? Sí, sí, claramente. Ahora hay algún propósito que tiene que ver con la política, me imagino, el intendente del partido no debe ser del mismo signo político que el gobierno. Sí, yo no sé si es con la política. Lo mismo le pasó al gobernador de La Pampa cuando tuvo ese incendio devastador, que luego el ministro de Ambiente, que realmente no tiene ni idea de lo que tiene en su cartera, osó acusarlo a él de que el incendio se produjo por la falta de atención que había tenido el gobierno de La Pampa. O sea, me parece que es una persona que no tiene capacidad ni aptitud para estar en el cargo que ocupa y por lo menos debería rodearse de gente con experiencia en la materia y que ellos sean los interlocutores válidos para llevar soluciones y que él haga el discurso político si no tiene la capacidad técnica para desarrollarlo. En realidad nos parece muy preocupante que no se hayan comunicado con la municipalidad en Senada como para, aunque sea, ofrecer ayuda, porque están diciendo en todos los medios reiteradamente que se trata de la reserva de Punta Lara y ni siquiera han llamado al intendente Mario Seco. Por último, vuelvo a mi primera pregunta. Doctora, ¿consideran ustedes que esto está controlado, que podría terminar durante el día o todavía es impredecible esto? No, consideramos que lo van a sofocar rápidamente con la ayuda de estos aviones hidrantes y además tenemos esperanza, y en esto sí me voy a aparecer al Rabino Berman, que llueva, tenemos un pronóstico con probabilidad de lluvia en horas de la tarde o noche, así que esperamos que Dios nos mande esta bendita lluvia. Bueno, ojalá que sea así. Doctora, gracias por haber conversado con nosotros. No, a ustedes, buenos días. Susana González, Secretaria de Seguridad de la Municipalidad de Ensenada, a cargo de Defensa Civil, como nos dijo, sin pelos en la lengua. Más allá de todos los aspectos políticos de esta historia, que obviamente van a tener repercusión durante todo el día, estamos viendo a través de la televisión que está lloviendo. Así que bueno, más allá de eso y de los aviones hidrantes, etcétera, etcétera, ya confía que esto se termine en un rato, en un tiempo más, y que no siga avanzando. Diez y veinticinco minutos de esta mañana nublada aquí en Buenos Aires, mezcla de nubes y humo. Nubes de humo, mirá, un tango. Ah, nubes de humo, claro. ¿Viste? ¿Te acordás? Sí, sí. No habías nacido vos tampoco, pero lo que andaba. Alberto Castillo, mirá qué memoria que tengo. Qué memoria, ahí está. No son los plateros, no son los plateros, ¿eh? No son los plateros. Ya volvemos. Vamos la radio, somos tu voz. Vamos con eco, siempre la verdad y la mejor información. Santiago, una nueva provincia que ya está en crecimiento. Trabajamos en la ampliación del sistema eléctrico, llevando energía a distintas zonas de la provincia y ejecutamos las obras que permiten el abastecimiento a hogares y emprendimientos productivos. Se han construido las estaciones transformadoras de Santiago Sur y Añatuya, líneas de alta tensión, El Bracho Lavanda y Añatuya Bandera. Santiago Santa Catalina, Colonia María Elena, El Martirizado, Pozo Hondo, Cuatro Horcones y Loma del Medio y 17 obras de electrificación a poblaciones rurales. En tanto se proyectan las nuevas estaciones Santiago Este y Bandera, líneas de alta tensión, Bandera Pinto, Suncho Corral Quimilí, Quimilí Tintina, Tintina Montequemado, 11 líneas de media y baja tensión y 44 obras de electrificación a distintos departamentos y poblaciones que permitirán duplicar la capacidad existente. Se construyeron 72 kilómetros de nuevos gasoductos que permitirán a más de 24.000 usuarios el acceso en forma directa a esta fuente de energía. Gobierno de Santiago del Estero. Sigamos creciendo. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo. Informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Estamos dando pasos concretos para solucionar la emergencia eléctrica. Por eso estamos instalando 29 plantas de generación térmica para reducir los cortes de electricidad. Y estamos ampliando la vida útil de la central nuclear embalse por 30 años más. Ya hicimos la primera licitación de energías renovables. Se instalarán 22 parques eólicos y más de 1.100 hectáreas de paneles solares. Las obras van a llevar tiempo, pero juntos las vamos a terminar. Si tenés aire acondicionado, lo que podemos hacer todos desde hoy es ponerlo en 24 grados, tanto en tu casa o en tu trabajo. Porque realmente las posibilidades de corte de electricidad bajan si lo hacemos juntos. Cuidemos juntos la electricidad. Ministerio de Energía y Minería. Presidencia de la Nación. Conéctate con nosotros. Youtube.com barra Ecomedios 1220 Los hechos y personajes sueltos en los diarios dicen muy poco. En Periodismo a Diario ponemos en contexto la información para darle valor agregado a las noticias. En Periodismo a Diario ponemos en contexto la información para darle valor agregado a las noticias. Mucha introducción, pero es este, Nube de Humo. Sí, sí. A ver, a ver. Ahí está. Ahí está. ¿Se acuerdan? La voz de Alberto Castillo. Claramente. Qué lindo. ¿Qué podríamos hacer? Como pusimos la norma de un Frankie todas las mañanas. ¿Un Alberto Castillo? Sí, o un tanguito. No lo sé. Lo tengo que pensar. No lo tengo que pensar. Pero hoy viene a cuento que estamos hablando de humo. Claro. Ya se me va a ocurrir otro. Ya se me va a ocurrir otro. Dale, a ver. Aduo con Castillo, dale. No. 26 grados 6, la temperatura actual, 73 el porcentaje de la humedad, visibilidad reducida a 8 kilómetros como consecuencia del humo. Muy bien, ahí estamos en esta mañana donde el cielo está realmente muy nublado, pero yo les contaba a los oyentes que vi ver, vi ver, no, vi, observé hace un rato a los aviones que salían del aeroparque normalmente. Ajá. Yo no estoy viendo ahora, pero bueno. Bueno, hablando de aviones, por supuesto que la televisión y las redes sociales se cansan de mostrar el incidente que hubo ayer en el aeropuerto de Nueva York, en el aeropuerto Kennedy, a punto de despegar un avión de Aerolíneas Argentina, rumbo hacia la cabecera de pista, explotó una turbina, fuego, etcétera, hubo filmaciones de adentro del avión, una de ellas de Axel, el cantante que venía ahí en el vuelo, bueno, la gente bajó después de esto, asustada, decía Axel, 3 minutos después, esto podía haber sido una tragedia, porque uno de los motores tuvo una falla justamente en el despegue. Rafael, algún otro tema que te quede por allí antes de meternos en el mundo del cine con Julieta Sibona. Un tema judicial también, se empieza a investigar al ex juez Ollarvide, recordemos que había renunciado en su momento, este juez federal tan polémico y que se lo vinculaba tanto con el kirchnerismo, ahora se estaba investigando su patrimonio, la UIF pidió ayer informes, su patrimonio y se consideran sus allegados, su pareja, para determinar si efectivamente en su paso como juez se enriqueció ilegalmente. O sea, no alcanza solo con haber renunciado, sino ahora tiene una causa penal en trámite en la que se investiga, esto sí se enriqueció, los primeros pasos se dieron ahora con pedido de informe de la UIF. ¿Te acordás quién es el denunciante? No, no. No, pero creo que no le erramos si es Margarita Stolbicen. Ah, claro, de lo de la política. Pensé yo, por ejemplo, en la oficina anticorrupción, pensé en algún ente del estamento del Estado, pero lo que vos decís es que... Creo que viene por lo de Margarita Stolbicen, si mal no recuerdo, creo que venía por ahí. Bueno, ahí está entonces esta denuncia que involucra al ex juez Ollarbide. Bueno, esa campanita es para presentarla con todas las luces y sonidos a Julieta Sigourney. Muchas gracias por los efectos especiales de esta mañana, increíble. Y además, la alfombra roja. Así es. Bueno, arrancamos con el cine. ¿Sabés qué? Había preparado para comentar a Marcela que estaba muy entusiasmada con el ciclo de cine español que se va a dar durante toda esta semana en el Cine Gomont, y me ganó de mano y fue a la función de apertura ayer. Así que ya tiene toda la información, pero lo que sí quería mencionar, por lo menos, que ayer justamente comenzó Espanoramas 2017, que es un ciclo específico de cine español que trae muchísimas de las películas premiadas con el premio Goya el sábado pasado. Va a seguir hasta el miércoles 15 en el Espacio Inca, esto es Rivadavia 1637, con localidades solamente a 30 pesos, salvo la función de apertura que, como bien contó Marcela, era de forma completamente gratuita. Está organizado por la Cooperación Española a través del CSEBA y la Embajada de España en la Argentina, en colaboración con el Instituto de Cinematografía de las Artes Audiovisuales de España, y el Inca, por supuesto. Así que una muy buena programación, una buena oportunidad para ver cine español en el Cine Gomont por solo 30 pesos, y a tener en cuenta que muchas de estas películas van a ser las que se van a estrenar durante el año, quizás en las mejores producciones del cine español, y es una buena oportunidad para verla en condición de preestreno. Pero bueno, volvamos a la cartelera comercial, allá tuvimos unos cuantos estrenos, no tantos como en las últimas semanas, pero con títulos bastante contundentes. Uno de ellos es Neruda, que es una coproducción argentina-chilena dirigida por el realizador Pablo Larraín y protagonizada por el mexicano Gael García Bernal, el chileno Luis Ñeco, que fue el repugnante cura de los bosques de Caradima, no sé si lo recuerdan, y la actriz argentina Mercedes Morán. Entre paréntesis, hay una entrevista muy interesante hoy en el diario La Nación a Pablo Larraín, en donde no solamente habla de su producción Neruda, cómo llegó a ser una obra de estas características, tan compleja y contradictoria a la vez, sino también con algunos detalles de Jackie, que es su próximo estreno en un par de semanas sobre la vida de Jackie Kennedy. Pero bueno, volviendo a Neruda, te cuento que esta película abarca a este famoso poeta chileno, Pablo Neruda, que en 1948 huye de la policía secreta de su país, acompañado por su esposa argentina, Delia del Carril. El protagonista de la película no es Pablo Neruda, sino un agente novato que va a ser el encargado de seguirle los pasos y a través de su voz en off va a ir contando y armando la historia a medida que va pasando. Y al mismo tiempo quiere ganarle el protagonismo dentro del relato. Esta película lo que tiene justamente de original, de interesante y de desconcertante al mismo tiempo, es justamente este tono que elige para contar esta historia. Por un lado el exilio y la figura de Neruda al borde de la caricatura, pero al mismo tiempo con un trabajo de mitificación bastante fuerte, y como él cuenta en la entrevista, una manera de abordar a esta figura tan mitológica, sobre todo dentro de la sociedad chilena, dentro de la cultura y el arte, como probablemente él lo hubiera hecho. Nos vamos a encontrar con una película que trabaja la ficción y la realidad dentro del fin, de una manera donde van puntadas las dos cosas. Es como si se generaran ficciones dentro de las mismas ficciones. Hay también un encabalgamiento de géneros, sobre todo al principio quizás se genera una expectativa de película histórica o biopic, como se dice ahora, pero que no es así, es completamente falsa, rápidamente va a cambiar. Después va a pasar por una comedia con algo de parodia y de absurdo también, porque lo vemos a la figura de Pablo Neruda en medio de fiestas burguesas con mujeres desnudas y hombres también recitando en un tono muy particular. Tiene algo muy fuerte, y esto es una elección concreta y consciente de los realizadores, del policial negro, que quizás es el género más indicado para la totalidad del film, sobre todo lo que tiene que ver con la caracterización de los personajes, y la puesta en escena, esto de que no sabemos quién es quién, quién es el bueno, quién es el malo, un poco el clima gángster también va a aparecer ahí, y después por último elementos del western, que lo van a ver claramente cuando aparece, sí, 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 no me mires con esa cara Marcela, la montaña nevada con los protagonistas a caballo, la fotografía nos va a remitir directamente a un western con escenas que no sabemos si pertenecen a la imaginación de los personajes o si realmente es parte de lo que está contando, pero bueno, juega todo el tiempo con esto de esta ficción sobre la ficción, sobre la poesía, sobre el relato, sobre los lugares y las miradas que hubo de ese periodo también, es arriesgada en ese punto, me parece que pese a méritos concretos que tiene la película, como esto de desmitificar la figura de Pablo Neruda, las miradas de la época, el juego con el lenguaje cinematográfico, globalmente a mí personalmente no me terminó de convencer, me pareció que se hace como algo largo, este juego de géneros y ficciones terminan a uno como expulsando un poquitito del relato, pero bueno, hay que verla, hay que verla para ver realmente cómo funciona en cada uno esto y realmente es una nueva mirada sobre este poeta que no tiene una película biográfica fuerte tampoco y es de alguna manera un juego, utilizar la figura de Pablo Neruda para proponer un juego de la ficción también, que eso también es interesante. Así que, para ver de qué se trata, Neruda. Bueno, uno de los estrenos de esta semana. No lo tenemos a Gerardo, pero él seguramente hubiera comentado que ayer los representantes de las divisiones menores del fútbol argentino, fundamentalmente aquellos de la B nacional, resolvieron que van a mantener la postulación de Claudio Tapia, Chiqui Tapia, el yerno de Hugo Moyano, como presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, en la Asamblea. Hasta ahora parece ser que es quien tiene la mayor parte de las posibilidades. Otra cosa que sucedió ayer fue, le comenté al principio, y hoy lo traen los diarios, un viaje de huracán a Córdoba, muy accidentado en un avión que no pudo aterrizar en Córdoba debido a la tormenta. Primero, para salir del aeroparque, tuvieron una hora de demora, el vuelo a Córdoba duró una hora y moneditas, cuando estaban llegando a Córdoba, tuvieron que dar vueltas arriba del aeropuerto durante más de 45 minutos, y en ese momento el comandante informó que volvían a Buenos Aires, cosa que finalmente ocurrió, pero los jugadores contaron cuando llegaron que se sintieron muy mal por dos motivos. Primero, por la tragedia del Chapecoense, de que el avión cayó porque no tenía combustible cuando llegó a destino. Y segundo, porque justamente hoy, hace un año, que tuvieron ese accidente en Venezuela, el accidente del micro, ¿se acuerdan? Bueno, justamente la etapa de hoy de Olé, dice, a un año del terrible accidente de huracán Mendoza y Toranzo, cuentan la angustia de aquellos días y cómo se ayudaron para salir. Bronca porque alguien tiene que pagar y temor porque el globo debe volver a Venezuela. Es verdad que la Copa Sudamericana, justamente en el sorteo, le salió un rival venezolano. No será en Caracas, será en Puerto la Cruz, pero bueno, la foto colgados del travesaño, están allí Mendoza y Toranzo, después de haber vivido ayer esto que le sucedió cuando iban a Córdoba a jugar un partido con Talleres, que finalmente se suspendió. Y para el día 18, Rafael, te cuento, ¿18 es qué? ¿Domingo? No, el otro, el otro fin de semana. Es sábado. El otro sábado juegan Huracán y Racing. No me digas. Sí, con público. Un amistoso en cancha de Racing, me dicen. Así que... Bueno, nos veremos las caras. Iremos, iremos a ver qué pasa. Es que los equipos necesitan hacer este tipo de partidos. Sí, porque si no, no... Claro, se jugarán unos manguitos, se ganarán unos manguitos también, pero además hay que pagarle a los jugadores, están parados, no se pueden... No tienen ningún ingreso, si no... Claro. Así que un Huracán Racing, bueno, puede atraer gente, Boca San Lorenzo, digo, sobre todo los equipos grandes, tienen esa posibilidad, más allá de hacer amistosos. Bueno, seguro Gerardo hubiera comentado todo eso. En la próxima entrada con Deportes, les voy a contar nuevamente, lo dije temprano, pero les voy a contar ahora, cuáles son los horarios para mañana. El Sub-20 está jugándose el ingreso al Mundial de Corea. De los seis de la grilla, en Sudamérica, van a ir cuatro. Hay dos plazas hasta este momento que están asignadas, Uruguay y Ecuador. Quedan otras dos que se tienen que dirimir entre Argentina, Venezuela y Brasil. Todo eso se sabrá mañana. Bueno, ahora enseguida les voy a contar qué pasó con los horarios. Pero vamos a hacer la última pausa del programa, después la tenemos a Julieta, yo alguna cosita más con esto, Rafael con el cierre, y estamos ya prácticamente terminando la semana aquí en Periodismo a Diario. ¿Cuánto le pongo, maestro? Llenalo, y de premium, ¿eh? Epa, ¿te sacaste la grande? No, es domingo, y saqué mi cabal débito Credit Cop. ¡Ah, claro! Todos los domingos con tu tarjeta cabal débito de Banco Credit Cop, podés ahorrar un montón en todas las estaciones de servicio del país. Y además, sumás puntos Credit Cop que podés canjear por premios buenísimos. Beneficios Credit Cop, todos los días un beneficio, porque estamos para darte una mano. Banco Credit Cop Cooperativo, la banca solidaria. Cartera de consumo, promoción, valia los días domingos del 1 de mayo a 31 de agosto de 2016. Consulta, descuento aplicable, toque máximo de reintero y demás bases y condiciones en www.bancocreditcop.coop. Llegó Cablevisión Play. Los mejores contenidos de la tele ahora también online. Las 24 horas y desde cualquier dispositivo. Tus películas favoritas, estrenos, eventos deportivos en vivo, series y mucho más. Para ver cuando quieras y donde quieras y sin costo adicional. Ingresá en cablevisiónplay.com.ar y disfrutá más. Cablevisión. Cuidar el medio ambiente y contribuir a resolver los problemas de las comunidades en las que operamos son los pilares de nuestra política de responsabilidad social empresaria. Cresud, nuestro valor es la tierra. Llega más rápido a tu pasaje con Quiero Viajes. Porque todos los consumos con tus tarjetas Galicia suman puntos. Y con solo canjearlos, podés volar a cualquiera de los destinos destacados que tenemos para vos. New York, Miami, Río de Janeiro, Santiago de Chile y muchos más. Empezá a planificar tu viaje en Quiero.com.ar. Quiero requiere inscripción previa sujeto a cantidad de puntos disponibles y disponibilidad de algunos destinos. Pueden requerir pasaporte y visa a cargo del turista. No incluye impuestos. La responsabilidad por la prestación corresponde al prestador. Banco Galicia solo es el medio de pago. Banco Galicia solo es el medio de pago. Banco Galicia solo es el medio de pago. Esta vez es en serio, no estoy mintiendo, algo se prende fuego. Sé que muchas veces dije que el lobo venía, pero esta vez el lobo está acá. Se prende fuego mi pelo, mi piano, mis discos, la ropa y el perro. Puede ser que otra vez no sea cierto, pero siento como el fuego me quema por dentro. Esta vez es en serio, no estoy mintiendo, algo se prende fuego. Sé que muchas veces dije que el lobo venía, pero esta vez el lobo está acá. Se prende fuego mi pelo, mi piano, mis discos, la ropa y el perro. Faltan 15 minutos para las 11, 26 grados 6, la temperatura actual, 73 el porcentaje de la humedad, visibilidad reducida a 8 kilómetros. Hugo, conviene aclarar que hay un nuevo pronóstico oficial que fue actualizado hace rato. Ese fue un chanchán con un golpe de mesa. Y que nos dice que hay ahora probabilidad de lluvias aisladas a la tarde con algunos mejoramientos temporarios y aumentó la máxima un gradito. Era de 27, claro, ya estamos en los 27, ahora el servicio meteorológico nos indica que la máxima pronosticada para este viernes será de 28 grados. ¿Vos te acordás, Marcela, la vieja radio del mundo en la calle Tacuari? Que la mesa para trabajar estaba colchada. Tenía una especie de cuerina y abajo una capa de goma pluma o algo así, con lo cual vos golpeabas. Para evitar esto. Justamente para evitar esto. Claro, claro. Así que bueno, eso se perdió, digo. Ah, no, esa mesa, ¿sabés dónde la vi? Que la habían trasladado a la calle Rivadavia en el estudio 3. Sí, en el estudio de grabación estaba. En el estudio de grabación, sí. Sí, bueno, pero quedó allá, en el estudio de grabación. Ahí quedó. En ese edificio que, por cierto, hace ya más de un año que está en venta. Y está vacío, era el viejo edificio de Alejandro Romay, de la guía de la industria. Exacto, de la guía de la industria, sí, sí. Y que supo ser Radio Belgrano. Cuando la tenía Romay. Claro, con los estudios de FM Feeling. Claro. Sí, estaban ahí en el subsuelo. Estaba todo ahí. Radio Belgrano fue la que sucedió a la famosa Radio Libertad, que era de Romay. Claro, claro, claro. La frecuencia de 1030 pasó a ser de Libertad a del Plata. Sí, sí. Y entonces Romay se quedó con la marca Libertad y se fue a Belgrano al 950. En ese, justamente ahí en los estudios que ocupó Radio El Mundo hasta hace un par de años. Un año, sí, un año y medio. Rivadavia, 800... Rivadavia, frente al Tortoni. Sí. Pegadito a Radio Continental. Este espacio podría ser llamado Radio en el Recuerdo. Sí. Claro, claro. Sí, bueno. Bueno, está bien, está bien. Bueno. Y de música de atrás, humo en tus ojos. No, no, peor. Terrible, y pasamos a la trasnoche, ¿eh? No, 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 peor de la que puso Javier, pero bueno, vamos a dejarlo así. El que la agarró, la agarró. Bueno, ¿quieren ir con algo divertido? Dale, pero ahora me dejó con la duda esta mujer, pero ahora le voy a preguntar. Dale, dale, dale. Bueno, algo divertido para esta semana dentro de los estrenos es 50 sombras más oscuras. ¿Por qué? ¿Cómo es divertido, Julieta? Es erótica. No es erótica y te digo que linda con lo grotesco. Eso quiere decir lo cómico y lo patético al mismo tiempo. Bueno, está perfecto. En su momento no vamos a decir que nos encantó la primera porque realmente no nos encantó. que fue 50 sombras de Grey, que era la primera entrega de la versión cinematográfica de este bestseller absoluto que rompió todos los récords de venta de la historia en lo que tiene que ver en la cantidad, en el menor cantidad de tiempo en el cual se vendían los ejemplares una vez que salían, incluso más que Harry Potter. En la primera versión cinematográfica tenía un poco la cuestión de cierta expectativa, como cómo se iba a representar, sobre todo lo que tenía que ver con el erotismo, la pantalla grande, quiénes iban a ser los actores, cómo iba a ser la película, cómo iban a ser los espacios, los personajes. Bueno, acá todo eso ya lo tenemos. O sea que ya si viste a la primera, por la razón por la cual vayas a ver la segunda, si no fuiste a ver la primera, eso lo sabés. O sea que tenés un punto en contra. Otro punto en contra que tiene la película, ahora voy a hablar de la película propiamente dicha, pero quería hacer un contexto. A tener en cuenta que durante la primera semana, o sea desde ayer hasta el jueves que viene, no rige para esta película ningún tipo de promoción de ningún tipo en ninguna sala por una decisión de la distribuidora. ¿Cómo? No entiendo. ¿A qué te referís como promoción? Por ejemplo, vos tenés un 2x1 en Hoyts, no te va a servir. Es decir, tenés una tarjeta de crédito que en las entradas siempre pagás el 25%, pero por una cuestión que está en las publicidades, que no está, tampoco te va a regir, los horarios promocionales tampoco. Por una decisión de las distribuidoras, no se acepta ningún tipo de promoción ni pase durante la primera semana. Así que a tener en cuenta, vayan en la segunda, porque realmente no vale la pena pagar el precio completo por la entrada. Se viene con todo, Julio. En este caso, ¿qué es lo que pasa con 50 sombras más oscuras? Por un lado, bueno, perdimos todo esto que estaba antes, que por lo menos generaba una expectativa. Por otro lado, es una película que está completamente despojada, y más aún que de la primera, de erotismo, que es justamente lo que sostiene el relato, por lo menos tanto en el texto como en la primera parte. Hay dos o tres escenas más osadas, pero desde el punto de vista de lo que se representa, no en cómo está representada. No voy a entrar en detalles, porque tampoco convendría sacar la sorpresa. Pero si alguien no vio la primera... No, no va a entender nada. Por lo menos, léete una sinopsis para saber de qué se trata, o ten en cuenta que es la historia de una chica que recién egresaba universitaria, está ingresando en el mundo laboral, por una entrevista conoce a este señor Gray, un multimillonario, recontragalán, que empieza en una relación, pero tiene una particularidad este hombre, y es que le va a pedir un contrato de propiedad, de dominación, para iniciar una relación sadomasoquista, la cual ella va a aceptar con determinadas cuestiones, y un poco el tironeo entre una historia de amor y una relación propiamente sadomasoquista. Bueno, después va a tener sus vericuetos. En esta segunda parte, la historia está focalizada más en lo que tiene que ver con la personalidad de Gray, de que por qué viene con estos pequeños problemitas, pequeñas cuestiones que tienen que ver con su historia. Pero, por otro lado, no se deshace completamente esa estructura que tiene como de cuento de hadas, que un poco me fastidia a mí, sobre todo en la primera y en la segunda parte, como si fuera una película de princesas. La chica, pero con la diferencia de que, bueno, yo te doy el castillo, te compro todo, pero me firmas acá. Tiene un juego bastante perverso desde el punto de vista de representación, no lo que pasa en la pantalla en sí, que sí, debe haber películas muchísimo más fuertes desde el punto de vista erótico y sexual, y que explora muchísimo mejor el tema. Pero, bueno, tiene sus seguidoras. Dakota Johnson, yo creo que se defiende bastante bien. Sí, a mí me gustó la primera. Y el protagonista también, porque la verdad que el guión deja mucho que desear, entonces realmente se defienden. Tienen parlamentos, que estoy tentada en decir uno, pero... No, 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 no. Pero ya dijiste mucho cuando dijiste que es grotesca. Está la aparición de Kim Basinger también, como especie de iniciadora sexual de él, que no es cualquier figura dentro del cine, la recordarán todos por su interpretación en nueve semanas y media, que fue una de las primeras de este tipo de películas... Allá quedaron los dos protagonistas, que si uno los compara ahora... Por los soft o son de eróticas. Ahora, Juli, hay algo que no me quedó claro. Yo no leí el libro anterior, ni tampoco vi la primera película, y vos decís que sin todo eso no se puede entender nada de la segunda. Sí, sí, teniendo en cuenta, si me escuchaste recién de qué se trata, más o menos sabés por dónde viene la mano. Porque te escuché a vos. Pero voy a esto. Esta segunda película, esta secuela, ¿es también fruto de un libro? Sí, sí, sí. No, no, son tres libros, se van a hacer las tres entregas. Claro, claro. Cuentan con un público fiel, o suponen contar con ese público, que es el de las lectoras. Y de hecho hay una platea femenina muy fuerte en las funciones. Yo ayer la vi en una función común. Había parejas también, pero muchas madres e hijas, muchos grupos de amigas, muchos gritos, quizás no tanto como la primera, que sí me sorprendió, que había ido a una función también regular, y estaba la sala llena un jueves a las dos de la tarde, lo cual no ocurre habitualmente. Y esta me pareció más tranqui. Así que yo creo que entre que la película no es mucho mejor, entre que las promociones están anuladas, entre que las lectoras ya crecieron y quizás se empaparon de otro tipo de películas y literatura también, la tercera va a llegar un poquitito con menos luces. Pero bueno, probablemente la hagan, porque si esta más o menos funciona, va a tener que seguir. Así que bueno, pero bueno, de todas maneras, si vayan a verla, si les interesa el tema, si leyeron la novela, si vienen siguiendo la saga, 50 sombras más oscuras. Rafael, ¿te queda algo a vos como para ir cerrando? Hubo algo que pasó en Uruguay, estaba viendo que lo había dado a la televisión, ahora hay un cable. Una pareja y dos hijos murieron al ser chocados por cinco ladrones. Lo comentábamos con Julieta hoy, antes de empezar el programa, ocho personas murieron en ese choque, ¿no? Son cuatro argentinos que estaban de vacaciones en Uruguay, fueron chocados por un auto donde iban cinco ladrones, que a parecer habían robado una financiera en la localidad de Libertad, y murieron cuatro ladrones. Claro, parece que lo que mostraba la tele es que habían volcado, que fue un choque muy grande, y ahora lo que sabemos es que cuatro de esas víctimas son ciudadanos argentinos que estaban de vacaciones allá. Muy bien, con esta novedad te despido hasta el lunes. Dale, nos vemos. Chau y gracias. Juli, te dejo dos minutitos, porque ya lo veo a Carlos Glerich ahí detrás del vidrio, toda una gran novedad. Bueno, si querés mencionamos los títulos de los estrenos que quedan, Lego Batman, la película, una película para los más chicos, pero es con segundas líneas, y que también apunta ciertos guiños a los adultos, y algo de parodia de las películas de superhéroes, como de Batman anteriores también, de esa solemnidad así tan particular que las caracteriza. Una buena opción para ir con chicos. También se estrena, para los que les gusta el cine de terror, Intrusos, una película argentina realmente hermosísima, que si hacemos a tiempo, en algún momento sigue en cartel, cuando vuelvo la vamos a comentar, porque vale la pena, se llama Yo sé lo que envenena, es una película nacional que se mete en el mundo del metal, pero no al estilo de las películas de Campuzano, quizás de motoqueros, y la cultura del metal, con muchísimo cariño, de una manera muy, muy cálida, con una historia muy linda, muy bien interpretada, y que realmente junta un grupo de actores interesantísimos, algunos desconocidos, y otros muy conocidos también, se las recomiendo, se llama Yo sé lo que envenena. Y creo que con esto mencionamos, por lo menos, todos los títulos. Bueno, yo te despido, porque te vas a tomar una semanita de vacaciones. Así es, nos reencontramos la semana del 20 recién. Ahí está, pero que descanses. Muchas gracias, que apárate cuándo es mi cumpleaños, así que voy a esperar regalos y tortas. ¿Qué más? ¿Qué más? La voz, hablando de vacaciones, es de quien vuelve de vacaciones, del tostadísimo Carlos Glerici, y ni cuento cómo está Alejandra Zuccoli, parece que tomaron un poco de sol, muchachos. ¿Cómo andan? Bien. Bien, Carlos. ¿Cómo te vas? ¿No te da envidia, Marcela? Sí, sí, la verdad que sí. Claro que me da envidia. Vengo a hacer una corrección. No son vacaciones. Trabajamos en el mar. Ah, bueno. Está bien. Está perfecto. No es lo mismo, ¿no es? No, pero... ¿Ustedes saben que hicimos cinco días de radio? Y ese color se adquiere trabajando en el mar. Uno podría, en la teoría del disfrute, elige el lugar de trabajo. Por eso elegimos la radio. Ah, bueno, muy bien. Tuvimos, miren, tres días por semana en Pinamara, sin dolor. Claro, laburando. Y dos días, y dos días para que Buenos Aires. ¿Y sábado y domingo? Sábado y domingo en Pinamara. Viernes, sábado y domingo. Está bien, está bien, es trabajo. Apenas y el lunes, como los fabricantes de pastas o los peluqueros. Relatamos los tornados en vivo. Está muy bien. Vivimos la noticia en cuerpo y al lado. Todo el tiempo, no nos pudimos desconectar. Me tengo que tomar unos días para desconectarme un poco. Y acá, Rousselet remando. Remando, dulce de leche. Tiene el brazo. Tiene cuerpo para remar. Ya lo creo. Bueno, estamos a punto de llegar a las 11 de la mañana. Bienvenidos, en serio. Bueno. De a poco se va a ir completando toda la mañana de la radio. Sí, señor. Nosotros ya llevamos hoy 25 programas acá, 5 semanas de este año 2017. 488 en el acumulado. Le ganó, hace más cuentas que usted. Todos los días tengo anotaciones. Muy bien. 98, el martes, estoy anotando, martes de carnaval. Ah, no, pero los días de carnaval por ahí. es feriado nacional. Bueno, esa semana son los 500 programas. Me estoy preparando para la torta. ¿Qué querés, torta? 500 programas. Nosotros hicimos cena en otra semana. Tenemos una para el cumpleaños de Julieta y otra para los 500. Ahí está. Pero Marcela no sé dónde quería que nos invité a cenar. Agenden que el 20 es el cumpleaños de Julieta, el 24 es el mío. Ah, tres tortas. Así que vamos a tener que decir por mayor. Yo diría. Si vas a corto todo con una sola torta. Canje, no, consigamos alguna tortería. Claro, canje, alguna cosa. Si no, nuestra glucemia se va a ir al diablo. Claro. Vamos a hacer tortas veganas. me quedó una sola cosita por decir que le prometí a los oyentes, pero es muy chiquito porque Gerardo Puig lo tengo de vacaciones. Ajá. Es comentarle a vos también que te gusta el fútbol, no tanto a Alejandro. No, por eso hablele ahora tranquilo, así me lo calma, porque yo no la devuelvo. Mañana va a jugar el sub 20. Sí, con Venezuela. Va a jugar con Venezuela y Brasil va a jugar con Colombia. Exacto. Entre Brasil, Venezuela y Argentina se están diputando dos plazas para el Mundial de Corea. El tema es que juega primero Argentina según el horario. eso es lo que yo le quería decir a los oyentes. Si Argentina gana por cinco goles a Venezuela, clasifica directamente. 17-30 va a ser esto, clasifica directamente. Directamente. Sin esperar el resultado de Brasil. Si gana por menos goles que cinco, hay que esperar que Colombia le empate a Brasil. Exactamente. Y si no gana Argentina, ya quedamos afuera directamente. Claro. Bueno, yo aprovecho la agenda abierta. Pero lo que esperaban todos es que estos dos partidos se jugarán simultáneamente. Imposible porque juegan en el mismo estadio. En el mismo estadio, por una cuestión de programación, no puede ser posible. Había pedido a Argentina que se sorteara el orden, pero ya está establecido de antemano el horario. Imposible. Claro, imposible. Y además, no sé en estos casos, ¿qué es mejor? ¿Qué es mejor? ¿Jugar primero o jugar segundo? Claro. ¿Qué es mejor? Hagamos una charla sobre. No, porque ayer, la curiosidad es que ayer durante la tarde que venimos para Buenos Aires, y vinimos nosotros dos solos porque nuestros chicos se quedaron con los abuelos por allá, entonces vinimos escuchando todos los programas deportivos. Ah, que es importante, Alejandro. Si no era uno de nada. Muy importante. contentísima. No, porque ella duerme. Entonces digo, le meto a la radio. Y me senté de todo. Todo esto nos informamos de todo, de los escándalos, de las escuchas, del tema de la AFA, del Tribunal de Disciplina. Y en realidad yo admiro a los varones por cómo les gusta, nos dicen a nosotras las mujeres que nos gusta hablar, pero de fútbol ellos son, le encanta hablar. No puede repetir al aire el término que usa Alejandro en privado sobre el tema de las discusiones sobre el fútbol. Tiene una forma muy particular sobre decir que nos gusta este regodeo sobre el fútbol, pero lo dice de una forma que no es académica. Que no es radiofónica. Y aprovecho acá también. Le voy a decir que la señora es muy futbolera. Y va a la cancha. No, pero eso es otra cosa. Una cosa es ir y disfrutar del partido. Para los varones, uno lo empieza, por cada tema sacan una conversación gigante de cómo habría sido, qué hubiera pasado. Está jugando el truco. Uno termina la mano y dice, uy, se hubiera jugado el primero el seis. Pero no es una crítica, es una observación. A nosotros nos gusta hablar del amor. Quiere que, y la puedo aprovechar en la agenda. ¿Puede? Puedo invitarlo a Marcela y ahora también a Julieta, que estábamos hablando, para la previa del amor, que está hablando de la película. San Valentín es el martes. El lunes. Vengan a estudiar cómo pasar un San Valentín espectacular, con la neurobiología del amor en disfrute, en la Universidad de Palermo, Facultad de Ciencias Económicas. Vamos a hacer una charla abierta sobre teoría y práctica del amor. ¿Qué día es eso? El lunes. El lunes. El lunes para poder ponerlo en práctica. El martes, que es el día de los enamores. Basta de mirar películas que son fashutas. Basta de las 50 sombras de Grey. Basta de eso. No, acá vamos a ir al amor en acción y vamos a hacer una técnica y una experiencia operativa. No sabe lo que costó esta charla. Taller teoría y práctica del amor. Lunes 5 de la tarde. La REA 1079. Bueno. Ahí está Julieta. Está completando las inscripciones. Ahí está. Y va a ser un San Valentín de película. Regálele un gran San Valentín a su señora. Perfecto. Me estoy retirando con la sensación del deber cumplido esta semana. Así que por favor no me frustren. Dejen que me vaya silbando bajito. Tranquilo como Huracán de vuelta sin jugar. Dale con Huracán. Usted lo invitó. Estábamos bien. De eso me enteré también, ¿no? De toda la odisea de Huracán otra vez. Bueno, para cerrar el programa y para cerrar la semana le pido por favor a Marcela los datos que tenga del tiempo, los actuales. Y así un tilde para el sábado y otro para el domingo. Dale. Bueno, no, tenemos todavía el registro de las 10, 26 grados 6 de temperatura, 73 es el porcentaje de la humedad, todavía con cielo nublado con humo en la ciudad de Buenos Aires. Y recordemos entonces que hay probabilidad de lluvia para la tarde de este viernes. Mañana 20 de mínima, 27 de máxima, con tiempo desmejorando recién en la noche. Y el domingo, si lluvia todo el día, 19 de mínima, 25 de máxima. Bueno, van a ir perdiendo el color, muchachos. Hay tenis el sábado a la tarde, entonces, sí. ¿Sábado a la tarde? Sí, sí, sí. Bueno, me voy a hacer mi ajena, por eso después hago el taller yo. Ves que como no hay chicos en casa, dice, ¿cómo tenis? Sí, sí, cómo no. Ya, al taller. Pero tenés Argentina a 5 y media, jugante. Sí, no, no, no. El tenis, bueno, qué va. No, 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 no se puede. No, no, no se puede. No, 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 no se puede. No, hay humo en tus ojos y nubes de humo. Ah, muy bien. Me quedó uno, me quedó uno, Marcela. Prepará humo sobre el agua de Deep Purple. ¿Eh? No, me quedó uno. Hay humo en mi turbina. Ah, no, era fuego ese, no, no tiene nada que ver. ¿Se tuvo un musical ese? ¿No viste el avión ese que explotó ayer? Bueno, nos vamos, en serio, ahora sin mayor, este... Ahora voy a hablar de cine, vamos a hablar de cine un poco con Julieta. Las películas que vimos en el verano, tenemos que charlar. Que se quede, Julieta, que se quede. Tenemos que hablar de La La Land. La La Land. Chau, hasta el día lunes para todos, a las 9 volvemos. Se quedan con Clerici, Zuccoli y la otra agenda. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios.